Bueno, señores, ya presente con nosotros aquí en los estudios de Hicks noventa y dos, nuestra compañera Juana Núñez, para tratar temas de interés y de mucha actualidad. Muy buenas tardes, Juana Núñez. Buenas tardes, Domingo, feliz Navidad para toda nuestra audiencia, feliz Navidad para ti, porque no te había visto después de la cena de Nochebuena, y espero que la hayas pasado muy bien, al igual que todos el que nos escucha en este momento. Sí, feliz de recibirte, feliz de recibirte y estar contigo por aquí. Creo que hay muchos temas de interés que la gente quiere que podamos debatir aquí, analizar, ¿no? Muchísimos temas. A propósito, ¿se ha perdido la esencia de la Navidad con relación a tiempos pasados o estamos y preservamos esa tradición? No se queda. La gente no pierde el deseo de compartir ni las reuniones familiares. Muchas cosas han cambiado algunos hábitos, algunas costumbres de Navidad, van cambiando porque el mundo simplemente va cambiando, pero la gente todavía, la familia, hay algo en el espíritu de la Navidad que es especial, y es que las personas se juntan para intercambiar regalos. Hay una celebración interna, la alegría que se siente con la música, con las luces, con la decoración, todos esos elementos hacen que las personas empiecen a sentirse diferente, y ese sentir diferente conecta a la gente de la alegría, eso todavía permanece. Y no importa donde estén, porque ahora que no se pueden juntar muchas personas, que no hay muchas fiestas, se hacen de manera virtual, y la tecnología ha ayudado en este momento, en la distancia, a poder mantener el vínculo familiar, a pesar de que muchas personas hayan faltado a la cena. Publiqué en mis redes sociales, mi gente de Facebook, le puse un videíto, porque yo en estos días de Navidad me lo paso en casa de mis padres, que viven cerca de la playa, y desde allí con mi traje de baño puesto, estuve transmitiendo, y hablando de esas sillas vacías que muchas casas tienen en esta Navidad. Ustedes perdonen el ruido, porque esto aquí es así de loco. Y hablando de esas sillas vacías, porque muchos, muchos familiares se han perdido, o no se han perdido, pero han trascendido a otro plano, ya no están con nosotros en el plano físico. Bueno, me va a excusar, pero quiero aprovechar esta oportunidad, porque he hecho una conexión con una de las superestrella de la canción dominicana de todos los tiempos. Señores, qué feliz me siento de estar hablando aquí de forma moderna, ¿no?, con esta tecnología, con mi hermano Fausto Rey, el Rey Nietzsche, Fausto Rey. Un saludo para la gente de Domingo Latino, Fausto. Mi hermano, una sorpresa para mí, hablamos hace unos días, mira como a través de tu hijo, nos hemos juntado así, sin previo aviso. Un abrazo para ti, para todos tus oyentes, mi cariño de siempre, y que recuerden que todavía creo en el amor. Todavía. Yo también. Salúdame a Fausto. Mira, te manda un saludo cariñoso tu hermano Aridio Castillo. Yo también. Buenas noches. Hey, Fausto. Todavía está contigo. Ahí, aquí estoy, mi hermano. ¿Cómo va todo? Mi cariño para ti, y devoción de hermandad de siempre. Igual, igual, nuestro respeto, tú lo sabes. Un cariño y respeto, como siempre. Que Dios bendiga. Por aquí te presento a nuestra colaboradora Juana Núñez. Hola, Fausto, encantadísima. Le estuve entrevistando hace unos años para el show del mediodía y para otros medios, así que nos conocimos en el Centro León de Santiago, y me encanta. Qué chulo poder hacer contacto contigo desde aquí. Hermoso, hermoso, concierto que hicimos allá, un par de conciertos en el Centro León. Así es. Una maravilla y un gusto para mí saludarte. Gracias, igual. Domingo siempre se la busca para tener la luz de la belleza. Gracias. Bueno, Fausto, te voy a comprometer, sé que anda en un bajo perfil, pero te voy a comprometer para que nos visite aquí en Domingo Latino. Creo que hay muchas cosas que hablar, que recordar de ti. Bueno, gracias por la invitación. Te recuerdo que hay ahora, ¿cuándo serían esos 52 domingos que faltan? Sí, 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 sí. En uno de esos domingos nos metemos por allá. Bueno, mi cariño. Será un gran placer, como ya estuvimos hace un tiempo que estuve por allá, que me entregaste una placa. Sí, lindísimo, lindísimo. No me entregues placa ahora, entrégame el barbete. Fausto, te quiero, te quiero, te quiero. Qué bueno, qué grata presencia tuya. Te amo, hermano. Te adoro, te adoro. Un gran abrazo para ti y para toda tu audiencia que te siga donde quiera que tú vayas. Bueno, muchísimas gracias, Fausto. Bendiciones. Bien, las emociones me llegan, señores, al tener este contacto con Fausto Rey. Estas nuevas generaciones, lamentablemente, no conocen la grandiosidad artística de este talento nacional, Fausto Rey. El primer artista dominicano que llevó 40 mil personas al Estadio Olímpico en lo que fue el debate de Fausto Rey y la Sofi de Puerto Rico. Así es, una de las mejores voces de balada de nuestro tiempo, de la música romántica que todavía aprecia y valora mucha gente. Así es. Bueno, Juana, entrando en temas de lo que tenemos agendado para desarrollar, la mujer, ¿qué busca en el hombre fundamentalmente? Que no sea tacaño. A la mujer le gusta el hombre dadivoso. Le gusta el hombre dadivoso, pero no es el hombre dadivoso que le dé sin nada a cambio, sino un hombre con el que ella pueda contar. Y muchos de mis videos, ahí se generan muchos comentarios porque la gente entiende que es buscar un hombre que te supla y que las mujeres están ahí para resolverse la parte económica sin hacer nada. Se trata de que las mujeres les gusta tener cerca un hombre con el que puedan contar, porque las mujeres son muy hacedoras. En la casa, por ejemplo, cuando se forma familia entre un hombre y una mujer, una mujer que aporta la unión, que aporta la alimentación, que aporta la administración y todo lo que tiene que ver, busca que este hombre, que con este hombre no le falte la parte económica, la parte que viene de afuera, de la calle, para ella poder quedarse nutriendo, tanto teniendo los hijos como administrando el hogar. Esto es una información arcaica. No es lo que se da en la actualidad ni es la manera de vivir en este tiempo, porque la forma que tenemos del consumismo ha llevado a relacionarnos de una manera diferente. Pero aún quedan mujeres y todavía, aunque las mujeres digan que se pueden suplir solas, buscan un hombre que pueda resolver por ellas en un momento determinado. Y quiero aclararte algo. Una mujer que produce dinero no le importa pagar en la casa lo que se necesite. Casi siempre las mujeres el dinero que ganan cuando el esposo no puede responder, ella responde y lo hace con cariño y con amor si él es dadivoso. Pero si él es tacaño, dígase, no le gusta cubrir, no le gusta aportar, no le gusta apoyar a la familia, una mujer no sé de lo que gana. Porque muchos hombres creen que las mujeres solo quieren recibir el dinero y no aportar del que se gana. No. Una buena mujer no le importa tomar su dinero para impulsar cualquier proyecto que tenga un hombre. Muy interesante ese planteamiento. A propósito de un debate que apareció esta semana entre dos hermanas en los medios y por respecto a los a los afectos que tengo con ambas, me voy a privar de hacer mención de nombres específicos, pero se debatió esta semana en los medios una situación de confrontación pública entre dos hermanas. Esto me da pie para preguntarte los problemas familiares. ¿Cómo puede? ¿Cómo hay que manejarlo? Mira, lo primero es que hay un refrán, yo lo voy a repetir aquí, y es que el que su falda levanta, ¿qué sucede? Su nalga destapa. ¿Y por qué este refrán? Porque cuando tú te peleas con un familiar tuyo, tú estás hablando de ti. Personas criadas en la misma familia, hijas de los mismos padres, lo que yo soy y cómo me comporto habla siempre de mí. Pero si además ese conflicto con quien lo manifiesto es mi propio familiar, entonces simplemente estoy hablando de mí. Y aquí no se trata de quién tiene razón y quién no, sino todo lo que yo me atrevo a hacer en contra de mi propia familia lo estoy haciendo en contra de mí. Y esto es muy importante tomarlo en cuenta porque si tú no tienes ningún cuidado al momento de relacionarte con tu propia familia, menos lo tienes con personas que sean fuera de tu familia. Y no es que los conflictos no surjan. Dentro de la familia también surgen conflictos. Y no importa, hasta en las mejores familias surgen los conflictos. Todas las familias tienen conflictos. No se trata de culpar ni denigrar a quien tenga estos conflictos, sino de compartir con nuestros, con las personas que nos siguen, de que hay formas diferentes de respeto y de cuidado para al momento de lidiar con cualquier conflicto. Se trata de respetar y de cuidar la integridad de todos. ¿Por qué los medios se alimentan tanto de esto? Porque el morbo vende. Porque el chisme vende. Porque si yo te vengo a decir a ti que el amor existe y que existen formas de relacionarnos desde el amor, probablemente tú lo ves simplemente como una teoría. Y lo que le conviene a la audiencia es el conflicto. Hay una premisa en periodismo que dice, lo bueno no es noticia. Yo siempre peleé con esto porque desde que empecé a estudiar periodismo, había que buscar el mayor de los escándalos para generar el rating. Las noticias buscan el mayor conflicto, incluso cuando hay un paro, cuando hay una huelga, no publican una calle vacía, queman una goma y lo mandan a hacer incluso para poder tener imágenes. En las noticias internacionales el palo noticioso está quien publica la imagen que genera mayor interés. Entonces el conflicto es lo que genera mayor interés, el chisme. Por eso es que los medios se alimentan de este tipo de noticias. Bueno, tengo una nota que nos envía aquí nuestro director, el amigo Peter Vázquez, que creo que es importante que podamos compartirla con los oyentes a propósito de un segmento que presentáramos hace un momento, a propósito del personaje ese tecnológico. Sting Joe. Sting Joe, ¿no? O Sting Joe. Sí, sí. Entonces nuestro director, Peter Vázquez, me hace estas puntualizaciones que es importante compartirla con los oyentes del programa. Dice don Peter Vázquez, nuestro director de aquí de la emisora, Alan Turin fue el fundador de la computación moderna. Él tenía algunas debilidades y se envenenó con un cianuro y antes de morir le dio un mordisco a una manzana. Es por esto que el símbolo de iPhone es una manzana mordida por el padre de la computación, Alan Turin. Yo creo que el dato está interesante, ¿no? Muy chulo, muy chulo. Está bien, está bien. Gracias a nuestro director Peter Vázquez por darnos este dato. Hay gente que tiene la creencia que los hombres ricos no conquistan, sino que lo que conquista es su dinero. Mira, es posible, influye, porque las relaciones se crean. Y si tú te juntas con un hombre que es suplidor, las cosas van muy bien o pueden darse bien. No quiere decir que dependa del dinero, pero el dinero hace muy buena parte y apoya el no tener interés, o sea, apoya la tranquilidad, el suplir. Hay muchas situaciones que evitan la preocupación que lo pone el dinero. Entonces aquí se puede crear una relación de pareja. No quiero decir con esto que es suficiente tener dinero. Ahora, cuando se tiene dinero, las situaciones van mucho mejor. Las personas que creen que solo con amor crean las relaciones de pareja no es así. No. Porque la gente... También el dinero incide en eso. Mucho. Es uno de los principales causas, de las principales causas de divorcio y de separaciones. Porque el amor lo junta y el hambre lo separa. Entonces, esto también es una frase que repetía mucho mi mamá. ¿Por qué se tiene la creencia que las mujeres son muy interesadas? Que desde que van al matrimonio, lo que estaban pensando, el 50% es eso. No, las mujeres no van al matrimonio pensando en eso. Pero a las mujeres le hacen mucho bien saber que el dinero de la casa va a estar suplido con este hombre. Es muy importante para una mujer y no tiene que ver con que ella sea interesada o no. Conozco a muchas mujeres que dan la vida en un hogar, dan la vida por su marido, dan la vida por su hijo. Pero pensamos que la casa es la mitad de ella. No, porque tú piensas en eso cuando tú no quieres, cuando tú no tienes ningún interés en tu familia. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú estás pensando en lo que te va a tocar, tiene la mente puesta en la separación, no en la relación. Cuando tú tienes tu mente puesta en la relación, lo que hay que dividir, tú no lo piensas ni te interesa. Porque si usted va a la relación de pareja pensando en el divorcio, no vaya. Si usted va a la relación de pareja, debe pensar en la unión, en la construcción, en el quehacer diario. Pero ustedes las mujeres lo que piensan es los intereses, el dinero, la finca, la casa. Lo que pasa es que los hombres tacaños como tú, este es el tema más importante y entienden que todo depende de ahí. No creen en que existe el amor, no creen en la colaboración. No sé lo que yo he visto. Y déjame decirte que yo le puse aquí dentro de los temas y vamos a hablar de los hombres tacaños. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando aprendemos a dar es cuando abrimos las manos a recibir. El que no sabe recibir, no sabe dar. Y el que no sabe dar, cierra las puertas al bienestar, a la bondad, al flujo de lo bueno que puede llegar en su vida. Miren lo que escribió un amigo mío en las redes. Miren lo que escribió un amigo mío en las redes. A mí no se me conquista con eso de belleza. A mí se me logra con muchas papeletas de las grandes. Sí, pero ese amigo suyo, si no es gay, si no es gay, lo primero que él sabe que su naturaleza se dispara al ver la belleza femenina como está en la mente. Esa pregunta me parece muy a lo Domingo Bautista. Y ese amigo tuyo, yo me imagino que debe ser tú mismo. Es lo más probable. ¿Qué debe de ser quién? Tú. Porque una pregunta como esa, porque mucha gente me ha preguntado, pero él es gay. Porque un hombre que no le gusta darle a una mujer, que no le gusta subir a una mujer, que se vaya a trabajar, que se vaya a repartir discos para Montecristo y para la jabón. Tiene que revisarse, porque ese hombre no merece buenas mujeres. Si no es gay, tiene que revisarse. Me han preguntado a mí, son preguntas que me hacen. Yo no lo niegé. Entonces hay que revisarse, porque miren. Ustedes y las mujeres son muy interesadas, todas son interesadas. Las que te han tocado a los cuartos de los hombres, don Mario. Es posible que te hayan tocado a ti interesada y esa sea la experiencia que tú tengas y desde ahí tú estás hablando. Porque hay muchas mujeres buenas que se dedican a trabajar y en este momento, señores, las mujeres están buscando dinero para suplir el hogar y también supliendo el hogar de buena administración, comunicación, educación, cuidado, alimentación y todo lo demás. Que es demasiado para una mujer. ¿Seguro? Demasiado. Yo le pido todos los días a las mujeres, no trabajen tanto. Ustedes no friegan ya, ustedes no lavan. Y tú lo haces. Ustedes no cocinan. Y tú lo haces. Ustedes no hacen nada. Y tú lo haces. Yo pago los servicios. Muy bien, pues siga pagando servicios. Yo lo pago. Entonces, cuando usted no colabora con una mujer y no se trata de colaborar tampoco. Se trata de que usted también que ensucia debe limpiar. Y si usted no puede porque usted tiene un trabajo muy grande en la calle, entonces pague. Está bien. Porque hay personas que su trabajo es ayudar en la doméstica. Y su marido le suplía de todo lo que ella necesitaba. Porque es un asunto de equilibrio, de dar y recibir. Mira, te voy a decir una cosa. A mí no me importa limpiar. A mí me encanta limpiar, déjame decirte. Y fregar. Pero cuando yo tengo que irme a la calle a buscar el dinerito que tengo que estar con el pelo arreglado, las uñas arregladas, yo no puedo ir a fregar. Porque es injusto para una mujer. Si usted está limpiando y usted está colaborando en el hogar, el hombre que está ahí debe suplir todas sus necesidades. Y además, que usted tenga tiempo para desarrollarse, desarrollar su inteligencia, su conocimiento, su propósito en la vida. Eso es lo que tienen que hacer. Que haga como yo. Ustedes ya lo hacen. Yo tengo tres trabajadoras a mi mujer en su casa. Muy bien. Tres. Muy bien. Mi mujer no tiene que lavar, no tiene que planchar, no tiene que cocinar. Excelente, aridio. Dicen, güeyor. Dicen, güeyor. Dicen, güeyor. Dicen, güeyor. Dicen, güeyor. Ajá, que dicen, güeyor. Sí, que la mujer de antes era tejedora, hacía majarete, hacía dulce. Y que la mujer de ahora lo que pide chicharrón de pollo para llevar. Sí, claro. Porque antes, antes las mujeres no estaban participando en el mercado laboral, en el mercado productivo como lo hace hoy. Así que déjate de cuenta. Bueno, contacto con Juana Núñez. Quiero decirles que estoy en el 809-696-0669. Gracias a mi gran comunidad de Facebook que ha crecido muchísimo. Gracias a la gente de YouTube.